Hemos venido acá, en este espacio, y con eso voy a cerrar la reflexión del programa de hoy. Hemos venido en este espacio hablando de la percepción, percepción, de que el gobierno de México y la Secretaría de Salud no está dando toda la información sobre el número de casos reales que hay en el país. Debo decir que no es algo de lo que se le acusa solamente al gobierno de México, y no es ninguna disculpa para el gobierno de México. Es un fenómeno que se ha dado en otros países. En Chile, en Argentina, hay ahora un gran jaloneo en Ecuador. ¿Por qué razón? Porque la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que una estrategia para detener el contagio es, uno, aplica el mayor número de pruebas posibles. Dos, una vez que encuentres una persona enferma, aíslala. Tres, identifica con quién tuvo contacto y aíslalos también. ¿Sí? Para romper la cadena de contagio. ¿Por qué razón? Porque esta, ya lo hemos dicho también, esta enfermedad tiene la característica de que una vez que alguien tiene el virus, yo tengo el virus ahorita. Y estoy aquí hablando con ustedes y no tengo ningún problema, no estornudo, no toso, no tengo fiebre, nada. Pero ya tengo el virus. Estoy hablando y estoy lanzando partículas de saliva con el virus. Si alguien con quien estoy, estoy cerca, le entra el virus, porque lo toma con su mano, se contagia, tampoco lo sabe y va a tardar a lo mejor 15 días en saberlo. Yo sigo contagiando y él comienza a contagiar. Esa es la razón por la que el coronavirus se ha contagiado tan rápido a tanta gente. Para eso están sugiriendo la aplicación de pruebas. Ahora, las pruebas no son como para que estén en la farmacia y vayamos y compremos una prueba y la apliquemos. No es así. Las pruebas son caras. Una vez que se aplica una prueba, lleva un determinado tiempo tener el resultado para la confirmación del coronavirus. No todos los gobiernos han tenido capacidad económica para comprar las pruebas. No todos encontraron en el mercado las pruebas y no todos tuvieron la capacidad instalada para que una vez que se tuvieran las pruebas, se hiciera todo el protocolo de seguimiento. En México, lo que nos dijo la Secretaría de Salud a través del doctor López-Gatell es que la aplicación de pruebas no tenía sentido porque en México se tenía el famoso sistema de vigilancia que se implementó para la influenza, reconocido por las autoridades internacionales de salud, la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud y se llama Sistema Sentinela. Por esa razón no se han aplicado tantas pruebas ni se compraron pruebas. Hoy publica, y se las recomiendo, en el diario financiero, Raimundo Rivapalacio publica un dato muy interesante porque efectivamente en Estados Unidos los laboratorios se publicó la semana pasada lanzaron al mercado una prueba inmediata, una prueba rápida, una forma, es una nueva prueba, es una prueba que les voy dando el dato, el tiempo que tarda. Bueno, me parece que son dos días, pero es una prueba inmediata, se aplica y tiene muy buenos resultados, es muy precisa. Entonces, dice en su columna Raimundo Rivapalacio que los representantes de laboratorios Abbott fueron a dos lugares con su presentación una vez que probaron que su prueba sí servía, a la Casa Blanca y a México. y dijeron, oigan, desarrollamos esta prueba, es muy rápida, no es muy cara y en Estados Unidos les dijeron, venga, y se las compraron. Y son las pruebas que están aplicando en Estados Unidos. Y en México, ni les hicieron caso, ni les preguntaron cuánto cuesta, nada, 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 nada. Los batearon, pues. ¿Por qué? Porque la idea es que no se apliquen pruebas, menos ya en este momento. Si no lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora. Hay la idea, idea, porque ya se sabrá más adelante con pruebas, que el gobierno de Jalisco, por ejemplo, intentó comprar pruebas por su cuenta para poderlas aplicar y misteriosamente se las cancelaron. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque si aplican pruebas, ¿qué se mueve? El número de casos. Y si se mueve el número de casos, ¿a qué llevaría a mover la fase? Acercarnos a la fase 3. ¿Qué significaría la fase 3? Lo que significa la fase 3 es cuarentena obligatoria. ¿Qué es lo que no quiere el gobierno de México hacer antes del 30 de abril? La cuarentena obligatoria. ¿Por qué? Porque si ya estamos viendo las broncas económicas que hay ahora con esta cuarentena voluntaria y este cierre parcial de empresas, ¿no? Imagínense lo que pasaría en una cuarentena obligatoria social y económicamente. El gobierno no quiere. Y entonces la duda y la pregunta que tenemos todos es, ok, pero entonces ¿cuál va a ser el impacto en materia de salud? Lo que el gobierno está planteando es que estas medidas que han tomado, que han tomado, provoque que el contagio se alargue. O sea, que dure varios meses, probablemente varias semanas, pero no le pase lo que a Ecuador o lo que le pasó a Italia, lo que le pase a España, que pum, de repente explota y entonces no hay hospital que alcance. Ese es un poco, espero haberlo explicado de la mejor manera. Es un tema más complejo, pero ese es un poco el escenario de la razón por la que no se aplican pruebas. Por la que no se van a aplicar más pruebas y por la cual el gobierno tiene el monopolio de las pruebas y los datos. Me preguntaban por qué a los hospitales privados les quitaron la facultad de atender a enfermos y aplicar pruebas por la misma razón. Porque si los hospitales comienzan a dar sus propios datos al rato no va a checar ningún dato y va a ser todavía más cuestionado el gobierno. Esa es la razón. Esa es la razón para decirlo claro y directo.